No nos digamos mentiras y es que el museo igual es un negocio, ¿no? Lo vemos con el merchandising, hay opciones de pagar para ciertas fotografías, el tema de la ventanita, te hacen el souvenir en el que te ponen en el mismo cartel de Pablo Escobar, claramente es un negocio. ¡Quipo pelados, bienvenidos a un nuevo video! Sigo aquí en la ciudad de Medellín y el día de hoy vine a un recorrido que me llamó mucho la atención, creo que todos habrán escuchado de este lugar, sin embargo quise experimentarlo de primera mano, les estoy hablando del museo de Pablo Escobar, ubicado en el barrio del poblado, en una casa que solía ser una safe house, una casa caleta. Cuenta la historia desde una perspectiva distinta a la estatal, a la gubernamental, entonces seguramente hay información valiosa que podemos extraer de esta visita. Entonces pelados, sin más preámbulos, ¡vamos allá! Bueno, entonces ya estamos en el museo, nos recibe un salón con merchandising, que sinceramente me parece sorprendente esa, hay cualquier cantidad, esto no es nuevo tampoco, pero no deja de ser llamativo la forma en que la imagen se comercializa, de cierta forma es como hacerlo algo icónico, un ícono de la cultura popular. Se trata de un negocio, entonces es normal que este tipo de merchandising y de cosas se exhiban y que además sean un souvenir muy popular, muy popular porque igual, sí, son muchas las personas que la figura es llamativa y se encuentra en absolutamente todo, llaveros, termos, botellas de cerveza, es todo. Creo que rosa con la apología del personaje, pero igual entiendo que hay mucha gente que viene con ese deseo. Estamos ingresando a la caleta principal de esta casa, aquí era donde Pablo guardaba un millón de dólares, y ya vamos a ver el interior. Estamos ya adentro de la estructura que se abrió detrás de la puerta secreta, digámoslo así, una caleta, si todo este espacio es una caleta, este tipo de espacios existían con el fin de encalentar la plata, entonces detrás de esa pintura en otras ocasiones podría haber lo que se ve representado, aquí se ve entonces que hay fajos de dólares, lingotes de oro. También me cuentan que este tipo de lugares se los ingenió Pablo, no solo para su protección, sino que también cuando él inició su carrera criminal como contrabandista, hizo espacios así similares para su jefe, la persona que lo inició, digamos, en el mundo delictivo. Si se fijan, hay dos espacios más, esta puerta muy pequeñita y esta puerta tipo bóveda. Entonces bueno, vamos a seguir con el recorrido por estas dos partes. El interior del túnel que está sellado, como ya escuchamos por respeto a las otras propiedades, porque supone que todos estos lugares conectaban con casas que estaban bastante lejos. Se supone que acá se encontraban joyas y dinero con el fin de distraer la atención de los que pudieran estar persiguiendo a Escobar. Miren esa rosética ahí a la altura del techo. Sí creo que se alcanza a percibir que este espacio tiene tal vez 50 o 60 centímetros, entonces hay que andar en cuclices. También la intención de que tuviera esta altura para hacer pensar que no era sino este cuarto, digamos. Y más adelante en lo que se continúa el túnel ya tendría un tamaño normal, porque la idea era justamente utilizarlo de escala. Esta puerta de bóveda, que además es antibombas, desde lejos la vi como de triplex o algo así, pero en realidad es como una piedra estucada. Y fíjense el tamaño de las bisagras, obviamente para soportar el peso tiene un marco además gruesísimo y tiene este sistema de seguridad que todavía funciona, pero obviamente no podemos meterle mano porque entre otras cosas la combinación no la conoce a todos, no solo la conoce a una persona. Oh mi Dios, fíjense el tamaño, son 15 centímetros, tal vez más, ¿sí? Sí, son un poquito más. Y de hecho aquí también podemos fijarnos en el marco, esto pues se siente la verdad súper sólido. Y estos son enfermos que salen de este lado cuando se giran los barcos y luego quedan acá trabados y es imposible abrir la puerta. Con esta pared fuerte que tenemos acá, esto cubría la puerta y nadie sabía que esta puerta existía porque esto era para usar en caso de necesidad. En 1982, mientras que era representante, él se estaba desplazando en este vehículo y sufrió el atentado al cual sobrevivió pues porque como se dan cuenta las ventanas tienen un blindaje de 3 centímetros, soporta hasta 3 veces un impacto en el mismo punto. Incluso aún hay balas alojadas entre el vehículo. Esto que vemos así medio pulverizado, todas estas cosas, bueno. Y pues era como una clara señal de lo que mucha gente le había hecho a Escobar y es que meterse a la política era una mala idea, era hacerse visible ante todo el mundo. En realidad el vehículo era también del año 82, lo último en tecnología y se nota completamente en el interior la cojinería de cuero, el espacio, la caja de cambios. Era un vehículo por supuesto de última tecnología. Lo que tenemos detrás es la avioneta que anteriormente estaba en el arco en la entrada de Nápoles. Esta pues sinceramente es una avioneta muy legendaria. Me sorprende que hayan podido conservarla y traerla aquí al museo la verdad. Y lo que siempre se ha dicho es que en esta avioneta él habría coronado su primer viaje. Sin embargo, pues aquí también nos están contando que en realidad en estos aviones únicamente se transportaba dinero, nada de cocaína, sino únicamente dinero que se traía obviamente por toda la actividad desde Panamá hasta Colombia. Bueno, como ya hemos visto en varias situaciones, en varios lugares, los carros eran parte de la gran afición de Pablo. Entonces este era un vehículo, un Simca, con el que hacían carreras en las que él participaba. Yo recuerdo mucho la imagen del Renault 4 en el cual ganó también esa carrera. Esto es una foto bastante recordable. Y otro de los vehículos que está en el museo es este Mercedes del año 84. Por supuesto tiene el blindaje igualmente como el anterior que vimos, pero este tiene la particularidad que contaba con micrófonos. A causa ya de los enemigos y la paranoia que se iba juntando, él instalaba estos micrófonos y lo que transmitía los micrófonos podría ser escuchado aproximadamente por cinco carros más. De tal forma que si se temía una traición, los otros carros podrían actuar rápidamente. Y está esta moto, esta alambreta. Un temprano indicio de la creatividad y la astucia de Escobar. Tenía dos colores para que los testigos se confundieran porque por un lado iba a haber una moto roja y los del otro lado iban a haber una moto nexo. Fue tan exitoso pues que replicó muchas veces, supuestamente hasta 16 motos, con esta pintura así. Aquí encontramos un submarino, innovación del narcotráfico, incluso utilizaban hidroaviones. Y esta foto es un fotograma del video que grabó Barry Seale, un piloto que era doble agente, o al menos traicionó a Escobar. Entonces gracias a ese metraje hubo pruebas de la actividad de Pablo Escobar. Sin embargo, eso no fue impedimento para que él hubiera entrado a la política. Esto era un avión que utilizaba para viajar diariamente a Bogotá. Y estas llantas también tienen su historia. Y es que cuando no encontraban una forma efectiva de mandar la droga, en la época en la que él trabajaba con Griselda Blanco. Entonces a él se le ocurrió la idea, como muchas de las personas que trabajaban con Griselda Blanco eran técnicos del aeropuerto. Entonces lo que hicieron fue mandar llantas a reparar, que por supuesto por dentro estaban retacadas de droga. Inicialmente en estas llantas pequeñas, miren más o menos el tamaño, y después ya pasaría a este tipo de llanta de neumáticos. Todo alijos de droga. Esta es una fotografía del barrio Medellín Sin Tugurios, que fue el barrio que regaló Pablo Escobar a la gente que habitaba el basurero. De hecho, esta es una fotografía del basurero. Y de las condiciones de vida de las personas. Entonces no es difícil entender por qué hay mucha gente que quiere a Pablo Escobar, pues porque él realmente dio de su bolsillo vivienda a la gente. Existen también estos muebles, que son alijos para esconder diferentes cosas. Entonces esto se podría correr para que quedara tapado todo lo que hay acá. Y mucha gente viene a dejar un billete, una moneda, con la intención de tener suerte, tal vez. Como se dan cuenta, hay billetes de diferentes países. Guaraní, esto es Paraguay. Obviamente dinero colombiano, dólares, pesos mexicanos. También una caja fuerte, donde se dice que guardaba joyas, diamantes, obras de arte, cosas que no se fueran a devaluar. Y a mí me llama mucho la atención que es algo muy repetitivo que pongan la firma de Escobar. Esto está hecho con el vinilo. Que pongan la firma en la mayoría de sus objetos. Según dicen los guías, era una forma como de aumentar la amenaza. Cuando alguien recibía cosas firmadas por Pablo Escobar, pues era una amenaza seria. Este mueble, por ejemplo, como lo vemos así, pues aparte del cajón que tiene, en realidad también es un alijo, porque en la parte de atrás tiene espacios de caletas. También las motos acuáticas eran sus juguetes predilectos y esta que estamos viendo particularmente era un prototipo. Logró que le vendieran 10 de estos prototipos que pues no estaban a la venta ni nada. Pero pues se dan cuenta que es algo muy particular estas motos, bastante únicas diría yo. Y está esta ventanita con la que uno le mete un billete, no importa la denominación, y encontramos esta imagen que ustedes están viendo ahí en pantalla. Un lugar que sinceramente yo lo siento como con mucho contraste. Es que en cierta forma el museo también alimenta el mito de Pablo Escobar, como una persona muy intrépida, muy inteligente, muy astuta. Entonces hay una línea muy delgadita entre generar admiración y generar conciencia hacia Pablo Escobar. Ahora, no nos digamos mentiras, y es que el museo igual es un negocio, lo vemos con el merchandising, hay opciones de pagar para ciertas fotografías, el tema de la ventanita, te hacen el souvenir en el que te ponen en el mismo cartel de Pablo Escobar. Claramente es un negocio. Viene con un poquito como de esa visión, es que no quiero decir enaltecer, porque tampoco es eso, pero es como si hacer crecer el mito de Escobar. Y hay que ser muy claros, en este lugar vienen personas con la idea de conocer la historia, se la cuentan a uno, pero obviamente una gran parte de los visitantes son personas que desconocen la historia o que conocen ciertas partes, y otra parte de los que vienen, literalmente nos lo dijeron así, son personas que tienen la intención de ser narcotraficantes, entonces ven este lugar como tal vez un aprendizaje, tal vez un santuario, por decirlo de alguna forma, de una persona que admiran. Y es así entonces que el museo ofrece esa experiencia un poco ambigua, como en esa línea muy delgadita de lo que ellos consideran es la verdad, que yo no voy a decir que sea más o menos válida. Considero que es importante hacer la visita teniendo información de antemano, no es del 100% cierto lo que diga el gobierno, ni es 100% cierto lo que digan aquí el museo, entonces en estos casos, como los hechos son tan confusos, son tan diferentes, pues lo más que uno se puede acercar es a generar una opinión propia. El apellido de su hogar y la familia que nosotros tenemos es algo que la gente todavía no olvida, es una historia que va a quedar marcada en todo el mundo y como mucha gente lo quiere, mucha gente lo odia y hay amistades que se pierden simplemente por el hecho de ser familiares de Pablo y gente que lo quiere solamente por eso, el tabú de ser familiar de Pablo todavía va a estar y va a estar no hay lo que de toda la vida. Es un poquito espinosa de pronto la pregunta, pero hay una tienda de recuerdos donde se refleja a Pablo como un ícono, o sea, piensas que de pronto pueda ser un poco contradictorio la intención del museo con el hecho de encontrar merchandising haciéndolo, volviéndolo un ícono? Bueno, cada persona toma la historia como se la quiera llevar, por ejemplo, mucha gente viene acá y dice no, es que yo quiero ser narcotraficante y vienen a conocer la historia de Pablo para poder implementar métodos si utilizaba él en las cosas que hace. Ya cada persona hace de la historia lo que quiera, ¿cierto? Tú te llevas un recuerdo y tú te puedes llevar el recuerdo pensando como no, fui al museo y me quiero llevar ese recuerdo porque fui al museo. Hay personas que vienen acá y digo, es que Pablo era un ícono mundial y me va a llevar ese recuerdo es porque yo lo quiero volver parte de mi vida. ¿Tienes algún tipo de empresa, algún tipo de compañía? Yo soy futbolista y ese es algo que yo utilizo para que la gente me reconoce. ¿Y en qué posición juegas? De portero. Y apenas tiene 18 años, entonces es una persona muy joven que pues como se dan cuenta está apuntándole a continuar su vida por fuera del sesgo que pueda tener su apellido. Es un gran ejemplo que puede ser un camino tentador sin embargo, por lo que hemos visto y el reflejo que ha sido el recorrido en el museo es algo que simplemente o sea, que no deja cosas positivas. La entrada vale 90 mil pesos únicamente al recorrido del museo que les estoy dando el precio en dólares porque el dólar está loquísimo pero también ofrecen dos experiencias más una que es hacer el recorrido de otros lugares importantes visitar donde estaba el edificio Mónaco o ir a Montesacro que es donde está sepultado Escobar y conocer otras propiedades. Entonces se hacen dos recorridos pero de una forma distinta una desde un bus normal que vale 150 mil pesos y otra que se hace en un carro blindado que vale 200 mil pesos por persona. Quería mostrarles el lugar quería procurar ser neutral para transmitirles de forma imparcial esta información. Muchísimas gracias pelados por haberse quedado hasta este momento. Eso sería todo por el día de hoy yo les mando un abrazo gigante a todos y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.